Hola, hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy les voy a traer otro videíto de la cajita Boxic Charm. Para los que no lo conocen o no saben qué es Boxic Charm, es una cajita de suscripción que ustedes pueden comprar mes con mes o se hace que pueden comprar como varios meses en un solo pago o algo así. Pero son estas cajitas de aquí. Se llaman Boxic Charm. Y antes que empecemos con este video, disculpen mi camisa de niño, pero es que la verdad, así ando yo aquí todo el día y les quería hacer este video porque eso les quiero enseñar porque esta cajita es del mes de enero y pues ya estamos a 20, estoy grabando el día 20. Así que no quiero que enseñarles la cajita ya para el mes que entra y ya no la puedan agarrar. Pero bueno, no se fijen en la ropa ni en el peinado, maquillaje, no se fijen en eso, chicas. Anyways, esta es la cajita. La cajita me parece que cuesta 21 dólares al mes, pero la verdad les voy a decir que vale mucho, mucho, mucho la pena. Les puedo enseñar este otro video que yo he hecho anteriormente de esta cajita que también trae productos buenísimos. Todos los productos son tamaño normal, o sea, el full size. Y bueno, sin más que decir, vamos a abrir la cajita. Aquí está. Así viene la cajita. Trae esta tarjetita de aquí. La tarjetita dice los productos que vienen aquí en la cajita y los precios. Y a lo que estoy viendo son productos buenísimos. Y bueno, así se mira. Ok, lo primero que estoy viendo aquí es un kit de brochas. Estas de aquí. Son tres brochitas de la marca Royal. Y la marca Royal yo les he enseñado brochas anteriormente de ellos. No sé si se acuerdan de un haul que yo les hice y les enseñé unas brochitas que son como color menta con rosita. Les voy a poner una foto aquí para que más o menos se den una idea. Esta marca es buenísima. Yo les puedo asegurar que esta marca es tan buena como Morphe o dándole a Sigma también. Simplemente que sus modelos son diferentes pero la calidad buenísima. Trae tres brochitas. Trae una que es la 80, la 95 y la 90. Que viene siendo una que es como planita pero a la vez que es para difuminar. Una que es así como de piquito. También se ve muy bien para difuminar. Esa de aquí es de piquito pero es como más larga. Las pueden usar como básicamente para lo que sean. Miren. Aquí les voy a enseñar. No se alcancen a ver ahí. Están padrísimas. Así que esas brochas de aquí son... Dice Royal Brush Set. Cuestan $23.97. Básicamente con este kit ya pagaron la cajita y hasta le están regalando. Cada brocha cuesta $8 dólares. Así que son $23.97 por las tres. Así que con esto ya pagaron la cajita. El siguiente producto viene siendo este tubito de aquí. Que es un rímel de la marca Blink. Vamos a abrirlo. Ay, no. No puedo abrir. No sé cómo se abre. Oh. Ya está pandí en la paderita. Uy. Ok. Este viene siendo el rímel y es en el color negro. Déjenme ver si lo puedo abrir. Aquí está. Aquí está. Y el rímel, la brochita. Yes. Cómo me gustan. Grandes. Porque me gusta que abarquen casi todo mi ojo de un solo. Este rímel de aquí cuesta $26 dólares. Supuestamente se dejan unas pestañas brillositas, con volumen, voluminosas. No sé cómo se diga. Te las extiende. O sea, que las hace como... Las separa muy bien. Las alarga. Y es resistente al agua. Mmm. Ok. La voy a probar y yo les dejo saber si me gustó. Si me gustó, lo me lo van a ver en unos videitos. Ok, ok. Ok. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Esta paletita de aquí, de la marca Costo Ascent. Es la paleta Revealed Smokey. Me parece que ellos sacan este paletas... Déjenme la trato de abrir. Sacan paletas que son parecidas a las Naked de la marca Urban Decay. Y ya ven que la Naked sacó la Naked Smokey. Ah, pues ellos sacaron su versión. Me parece que anteriormente también han tenido las versiones de las paletas anteriores también de Urban Decay. Como la rosita que sacaron, la Naked 2 y así. Y bueno, aquí está la paleta. Miren esta cajita. Y la paletita está así. Es como de cartoncito. La abres... Uy, pensé que iba a estar quebrada porque mire polvito. Vamos a quitarle esto. Y aquí están los colores. ¡Wow! Está bellísima. Miren. ¿No se alcanzan a ver los colores? Está padrísima. Vamos a ver unos cuantos colores. Este doradito. Este de aquí que se mira genial. Y este azulito. ¡Wow! Súper pigmentada. Así que vale la pena. Vale la pena. Y bueno, esta paleta de aquí. Déjenme ver en las notitas cuánto cuesta. Costa Sense Reveal Smokey. Cuesta $39.95. ¡Wow! Ustedes pueden ir a la página costosense.com y pueden ver el precio de estas paletas. Y también pueden ver si hay cupones de descuento y todo eso. Pero créanme, chicas, que por eso les digo que vale la pena estas cajas. Porque simplemente pagas $21 y agarras productos carísimos que quizá nunca te habían pasado por la mente a agarrar. O las marcas no las conocías. Pero bueno, esta es una de ellas que estoy súper contenta. Y esto viene siendo como uno de mis productos favoritos de esta cajita. La voy a poner aquí atrás en su paquete porque no la he utilizado. Y el último producto viene siendo este de aquí que es un delineador en pluma. Puma. Pluma. Y dice Lux Longwear. Bueno, este cuesta $19 y dice que es un felt tape que viene de lo que es de pluma. O sea, como el piquito de pluma. Y que deja un delineador súper limpio. Y este viene siendo el delineador. La pluma es un poco gruesa. Pero está suavecita. Siento que sí, sí trabajaría bien. Pero necesito probarla. Ahí están las líneas que hice. No sé si alcancen a ver. Pero bueno, básicamente vienen en esta cajita cuatro productos este mes. Normalmente vienen a veces hasta seis productos o cinco. Así que aquí están. Delineador. Que obviamente lo voy a usar. Un rimel. Todas usamos rimel. Una paleta de sombras. Obviamente con un set de brochas. Genial. Así que chicas. Esta viene esta cajita BoxyCharm del mes de enero. Así que si ustedes pueden agarrar esta cajita. Vayan y agarren su cajita. Porque vale más que la pena. $21. Y fíjense todos los productos que están agarrando. Así que se las recomiendo. Y bueno, pues aquí abajito les voy a dejar toda la información de esta cajita. Les voy a dejar un enlace directo a la tienda de BoxyCharm. Obviamente me dieron un descuento para su primer caja. Me parece que le van a dar como $5 de descuento. No soy muy segura. Pero aquí abajito les voy a dejar toda esa información. Así que pasen a la caja de información. Para que no se les pase nada. O si se me pasó algo más bien a mí. A ustedes no se les vaya a pasar. Allá abajito va a estar más información. Y bueno, pues sin más que decir. Si les gusta este tipo de videos. Denle like al video. Obviamente suscríbanse al canal. Que eso es muy muy importante. Y para todas las que hablan inglés. Si gustan pasar a mi canal de inglés. Que aquí abajito les voy a dejar el enlace. Para que simplemente le hagan click. Y los lleve a mi canal. Han tenido problemas con eso. De que no me encuentran como Blanca Benavides. Que me encuentran como Blanca Beauty. O que no está Blanca Beauty. Pero bueno. Déjenles les explico rapidito. El canal de inglés. Se llama Blanca Beauty. Pero no sé por qué situación o motivo o circunstancia. No sé. Por qué me siguen encontrando como Blanca Benavides. O sea, ustedes ponen Blanca Benavides y les va a salir mi canal. Si van al canal dice Blanca Beauty. El de español cambió a Blanca Benavides. Pero me siguen encontrando como Blanca Beauty. No sé si toma tiempo. Ya que tenga más gente en otro canal. Se me va a cambiar. Pero bueno. Como les digo. Para más fácil y menos enredo. Aquí abajo está el enlace. Y igual les invito a pasar a mis redes sociales. Que viene siendo Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Cuando no estoy por aquí. Me encuentran por allá. Pero bueno. Sin más que decir. Y sin enredarlas más. Espero que tengan un lindo día, noche. Donde quiera que se encuentren. Les mando un fuerte abrazo y un besote. Los quiero mucho. Y los veo en mi próximo video. Adiós. Adiós.